¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal Y ya les traigo lo que tanto les gusta que son las mesas dulces He decidido traerles esta mesita porque puede valer tanto para una comunión que se nos está acercando Como para un bautizo, un cumpleaños o cualquier tipo de temática Lo único que tenemos que hacer es cambiar el printable Voy a darles un recorrido muy muy rapidito de cómo hacer para bajar el printable que ustedes quieran No lo vamos a diseñar porque eso lo dejo para los talleres pero sí que vamos a bajar uno ya prediseñado Yo en este caso quiero hacer como un bautizo Si ustedes quieren una comunión pues yo he colocado bautizo oso o bautizo y el color Candibar, printables, pueden colocar ese tipo de palabras clave en el buscador de Google Para encontrar el que a ustedes les guste Como ven hay un montón de ya prediseñados y yo voy a escoger este osito de aquí Que es muy famoso, les gusta mucho a las personas y se suele utilizar bastante Si le doy clic sobre el osito me sale Pinterest Y si le vuelvo a dar sobre el osito me va a salir la página de donde se ha compartido el origen Y es o mi bebé Yo siempre les recomiendo la página o mi fiesta Pero o mi fiesta tiene como varias ramificaciones Tiene o mi wending que sería o mi boda Tiene o mi chavi, tiene o mi bebé por ejemplo Tiene varias ramificaciones que se hizo como específica de varias ramas Y como ven tiene un montón de printables súper bonitos para todo lo que necesitamos para la mesa ¿Qué tenemos que hacer? Volver a darle clic sobre la imagen y guardar como imagen Voy a buscar la carpeta donde yo la quiero guardar Y coloco o cambio el nombre Y la almaceno allí Una vez que ya tenga todo, 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 todas mis imágenes que yo quiero editar Me voy a ir a PicMonkey Anteriormente en vídeos antiguos Sí que yo decía que PicMonkey era gratuito O no toda la plataforma era gratuita Pero sí se podía utilizar una pequeña parte de la plataforma de manera gratuita Pero desde hace un año o algo así cercano a eso Se ha hecho tan famoso que dejó de ser gratuito Y ahora es pago Se paga aproximadamente creo que unos 6 a 7 euros mensuales Y también se puede pagar por año Yo voy a editarlo aquí para que ustedes vean si le funciona Esto lo pueden hacer también en programas como PowerPoint o como Word No es necesario, y son gratuitos, no es necesario que lo paguen Solo si ustedes hacen grandes cantidades de printables Si ustedes editan muchísimo, si ustedes lo necesitan para editar fotos Porque tiene un editor de fotos que no es muy amplio No es tan amplio como Photoshop por ejemplo Pero luego podemos hacer la composición del printable Yo en este caso estoy utilizando mis fuentes o las fuentes directas del PicMonkey Y estoy colocando la palabra Rafael Y aquí voy a colocar mi bautizo Si fuera una comunión o una mesita de comunión Entonces colocaríamos mi primera comunión y el nombre del niño En vez de un osito, pues un niño de comunión por ejemplo Esta mesita vale perfectamente para cualquier temática Porque es bastante uniset Y ahora una vez que ya lo tengo Lo que hago es exportarlo Aquí básicamente lo que he hecho es agregarle el nombre Este tipo de composiciones las puedo hacer perfectamente en un Word o en un PowerPoint Guardo mi imagen ya diseñada o de una manera editada con el nombre Y luego me voy por ejemplo a un programa tipo Word o PowerPoint Para colocar el tamaño al cual yo quiero colocar este banner Que en este caso voy a hacer grandes y pequeños Aquí estoy como usando otro tipo de printable Esto es como un banner en el que voy a colocar la letra Y voy a ir editando Por ejemplo, ahora voy a colocar la R y la coloco más grande Porque en cada uno de estos cuadritos quiero poner la palabra Rafael Y voy a ir colocando cada una de las letras para hacer una especie de banner Este tipo de cosas se pueden hacer aquí Esto es lo que edité anteriormente Lo he cortado con una perforadora de círculo Y ahora vámonos a manos a la obra Y vamos a hacer tres cosas Yo quiero ir súper comprimida en este proyecto de mesas dulces Porque las tengo esperando desde hace mucho tiempo Así que voy a subirlo en tres o cuatro vídeos como mucho toda la mesita Así que vamos a hacer estas dos cajitas Y además vamos a hacer el agua Que me encanta Esto también es muy facilito de hacer Porque ya directamente lo imprimimos Y lo que hacemos es pegarlo Vamos a hacer primero esta agua Tan bonita Yo las hago de esta manera Ustedes pueden hacerla de la manera que ustedes quieran A mí me gusta decorarla y que sea muy especial Que incluso la gente en mis mesas se las suele llevar de recuerdo Y las mantienen durante mucho tiempo No se las quieren tomar Porque se ve que tienen mucho detalle Como solemos colocar unas 12 o 15 aguitas No son muchas Y la verdad que se hacen bastante rapidito Merece la pena decorarlas así de bonita Y no solo la simple agua que le colocamos el printable Que es ese de allí En la parte donde viene la etiqueta Hay personas que solo le colocan eso Yo voy aquí a súper decorarla Voy a colocar un decorado o un borde con una perforadora En una cartulina básica Como yo quiero que esta mesa sea muy blanquita Muy turquesita y blanco Con toquecitos de marrón Yo voy a colocar una cartulina blanca Podrían colocar la cartulina del color de su preferencia Con el bordecito Lo pueden dejar hacia arriba o hacia abajo O hacer el borde tanto arriba como abajo Yo solo lo voy a hacer en la parte de abajo Lo que hago es con mucho cuidado Fijar la cartulina sobre el agua Y luego pegar Para que me quede como una especie de fajín Como una faja a mi agua Y voy a utilizar un poquito de cinta Para la tapa Para que se vea mucho más bonito Esto es como una especie de cinta de yute Y la pego siempre con silicona caliente Porque es más rápido Y queda más resistente Y ahora sí Voy a pegar mi printable Yo tengo aquí unos mensajitos Tengo los banner Tengo algún mensaje grande Para ponerlo en un cartelito Y aquí tengo el banner Voy a utilizar este de aquí Que ya me venía directamente De Omi Bebé Que ya lo bajé También hay Omi Comunión Para las que no lo sepan También lo hay Así que podrían buscar allí Para las comuniones de mayo Por ejemplo Ahí me sobró un poquito De silicona Se me salió Yo soy súper perfeccionista No sé si se habrán dado cuenta Y yo tengo que quitarlo todo A mí eso no se me puede ver Y lo quité con el Esperé que se secara Y lo quité con la puntita de la tijera Una cintita en la parte de abajo Con un lacito Así muy mono Lo fijo primero Y luego hago el lazo Con una cinta Con un lazo Esto es comprado en un bazar Sale un rollo bastante económico Así que pueden hacer Las 15, 12 aguas Incluso con un euro Que cuesta un rollito Y ahora Una etiquetita Que me encanta hacerla Como yo soy tan perfeccionista Pues voy a agregar Un puntito redondo En la parte de atrás Para que no se me vea El punto de silicona Antes de eso Voy a colocar El mensajito Que yo quiera Saben que me encanta Agregar sellitos En mis mesas dulces Creo que es un toque Muy mío Muy especial Muy yo No solo printable Sino que además También sellitos De frases positivas Con los sellitos De Lora Con los sellitos De Micaela Pues me encanta Y además de eso También unas perlitas Una estrellita de madera O alguna perlita Y demás Esto no se crean Que uno tarda tanto Porque una vez Que lo haces en serie Todo va mucho más rápido Yo ahora estoy haciendo Una para efectos del vídeo Pero yo todo lo hago En serie Por ejemplo Primero corto Las 15 tabs Luego recorto Los 15 cintas Y así voy En serie Y se hace muchísimo Más rápido Miren que monas Han quedado las aguas En la foto Se veían preciosas Porque había mucha luz Y el cristal Con la decoración La perlita El lazo Quedaba súper súper mono Vamos a hacer ahora Esta cajita Porque yo aquí Me he inspirado En este vídeo Y he querido hacer Un montón de cosas En un solo vídeo Normalmente les hago Una o dos cosas Por vídeo Pero como les digo Les tenía mucho tiempo Esperando por las mesitas Pero es que entiendan Que las chicas de scrap Pues quieren scrap Las de mesas Quieren mesas Y bueno Para mí las mesas Son scrap realmente Pero ya teníamos ganas De hacer alguna mesita Y yo creo que es una ocasión Ideal para las comuniones Ahora vamos a hacer esta cajita Esta cajita La pueden hacer Con el troquel Que directamente Corta la cartulina Esto es una maquinita De troquelado Que tiene una manillita Y a través de la manillita Lo que hacemos Es pasar un rodillo Un troquel Que tiene un pequeño filo Y corta la cartulina Estos moldes Se encuentran Se compran Y son infinitos Es decir Esto yo creo que no se gasta nunca Porque yo he cortado Con este troquel Cerca de mil cajitas Y jamás Se ha perdido Su filo Entonces esto es como Una inversión Que hacemos Y luego podemos hacer Las cajitas Hay varios troqueles Esta S Y esta de aquí Que también la vamos a hacer hoy Con este troquel De aquí Ahora se las enseñaré A armar Para las que no tienen Esta maquinita Ni el troquel Les voy a compartir En mi página de Facebook Que siempre les dejo El enlace en la parte de abajo Mi página de Facebook Se llama Bellas y Creativas Les voy a dejar El enlace Porque les voy a compartir El molde de esa cajita Que yo le digo Cajita de McDonald's Valga la El anuncio Esa cajita Yo la tengo En un patrón en Word Así que no tienen excusas Para hacer este tipo De mesas Porque les voy a compartir Esa cajita Solo esa cajita Para como un regalito De este vídeo Que tenía mucho tiempo Esperando para subirlo Lo subiré junto Con las fotitos del vídeo Así que búsquenlo por allí Vean todas las fotitos Y al final Estará el patrón También puede decorarse No solo con un printable Sino que también Lo podemos decorar Por ejemplo Con un tag redondo Con un tag cuadrado O con algún Recortable Que hemos cortado Previamente También con la maquinita De troquelar Miren que lindas Las cajitas Se ven Coloqué una especie De cristal A manera de mesita Y se veían Súper bonitas Porque coloqué luces Luces de color Blanco Blanco Muy blanco Y se veía Súper súper Cuky Ahora vamos a hacer Esta cajita de aquí Es bastante sencilla Una vez que nosotros Cortamos la cajita Lo más importante De esto Si la vamos a hacer Con la maquinita O la vamos a cortar Con un patrón Es doblar bien Y plegar bien Los bordes Porque de esta manera Nos va a quedar Muy muy Rectita Sus bordes Y muy prolijo Todo lo que es Las uniones Si lo hacemos Sin plegar Antes Entonces nos va a quedar Un poco arrugado Y desperfecto El borde Y no va a quedar bien Esta cajita Se arma de esta manera Coloco primero Y armo entre sí Uno Cada uno de sus lados Y luego lo que hago es Unirla Una con la otra Aplico pegamento En una de las solapitas Y la pego Teniendo en cuenta Que me quede Perfectamente alineada Que no me quede Más arriba De lo normal Esto tiene que ser rápido Porque la silicona caliente Aunque no lo crean Se seca muy rápido Depende también del clima Depende también del clima Pero se seca bastante rápido Allí coloco en la base Y en el lateral Y ya lo que hago es terminarla Y ahora lo que queda Es decorarla Yo voy a hacer esta cajita Distinta a la anterior Para que vean Que se puede decorar Con un printable O con un recortable También En este caso Yo he utilizado Un troquel Que es como una especie De babero De babero de bebé O un mantelito Y lo que hago es Troquelarlo Igual que la cajita Se hace con eso Si no con la maquinita Silhouette O con Simplemente Imprimiendo También lo pueden hacer Lo voy a pegar Que no me sobre pegamento Para que no se me vea Y luego Voy a agregar Un sellito Con un trocito De cartulina blanca Que le voy a perforar Los bordes A esto le voy a colocar La palabra Oh baby Un sellito Que tenía por allí Y le voy a poner La palabra Hello baby Podemos poner La palabra Que queramos O simplemente Imprimir En word O en una cartulina Algún mensajito Que queramos El nombre del bebé Por ejemplo O el nombre Del niño De la comunión Coloco un poquito De goma eva Para que se me haga Un efecto elevado Y se vea Mucho más Importante Bueno Hemos terminado El vídeo Les dejo con algunas fotitos Espero que les gusten Estos vídeos De mesas dulces Yo soy una enamorada De estos vídeos Y aquí está la cajita Que ha sido una cosa preciosa La llené de chuches De nubes O de chuches De galletitas Las pueden llenar De cualquier chuche Gominola O lo que quieran Para el próximo vídeo Vamos a hacer piruletas Vamos a hacer El mensajito Y un cartelito Con madera Espero que les haya gustado Este vídeo Que lo hayan disfrutado Tanto como yo Y créanme Que este vídeo Tiene el final Yo montando Toda la mesita Y dándoles Muchos, muchos, muchos besitos Así que nada Nos vemos la semana que viene Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!